Libre y divertido como es la esencia del jazz, así inició el XVI Festival Internacional de Jazz Campeche 2016 con la participación de Roberto Berastegui y Néstor Torres, la primera de tres noches dedicada a este género musical que reunirá a cerca de 50 músicos y más de 3.000 personas a lo largo de sus noches. Gradualmente Campeche se posiciona como capital de la cultura. Ahora con la XVI edición de este festival que reúne a los mejores exponentes del jazz a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, cuatro músicos, seis bandas, una de ellas campechana, rindiendo homenaje a los Yellow Jackets, banda que reúne a los mejores exponentes de este género en los últimos años. El Centro Cívico Héctor Pérez Martínez La Concha Acústica se vistió de gala para este festival inaugurado por Roberto Berastegui, un jazzista mexicano que dio la primera muestra de lo que promete ser este festival. Pasada las 10 de la noche, el puertorriqueño Néstor Torres se instaló en el escenario. Los ritmos alegres y festivos del Caribe forman parte del sello de este artista que le imprime el toque latino al jazz. Todo un espectáculo que el público agradeció reiteradas ocasiones con su aplauso. Así dio inicio el festival de jazz con la promesa de superarse con el éxito de cada noche. Con imágenes de Oscar Pacheco para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias!